Muy buenas chavales, ¿qué tal? Nuevo vídeo con la K75RT. A ver, os cuento un poco. Ayer estuve haciendo un vídeo ajustando la maneta del embrague, que ya la tenemos totalmente ajustada, a mi gusto, con mucha holgura, pero a mi gusto. El embrague al fondo. Me di cuenta que cuando, haciendo la prueba, metí primera, veía que quitaba la marcha, así tal como está, le metía primera, empezaba la rueda a andar, quitaba la marcha y la rueda se frenaba. Y ya me había dado cuenta, circulando con ella, que cada vez que quitaba el puño, que soltaba gas, la moto se frenaba mucho. Yo decía, ostia, esta moto tiene muchísima retención. Digo, no sé, distinto a la otra que yo tenía, la K75 Metropolitan. Digo, bueno, pues será compresión, será que la moto está más nueva, pensaba que era algo de eso. Pero ayer cuando vi la rueda, que se frenaba, digo, ostras, esto está frenado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a quitar la maleta. Vamos, he pensado, para descartar que sea tema de freno, voy a sacar la pinza y voy a hacer la misma prueba. Si no se frena, ya sé que es el freno. Y si se frena, pues puede ser un problema de transmisión o cualquier cosa. Para quitar la maleta, se mete la llave, se le da medio giro. Vale, he puesto el trípode porque con una mano no puede. Se le da aquí al gatillo, se tira un poco hacia arriba y ahora se echa la maleta hacia atrás y se echa para arriba y ya sale. Punto número 2, intentar quitar la pinza del freno. Antes de nada, voy a hacer una prueba. Voy a arrancarla, voy a meter primera y cuando ponga punto muerto, veréis como la la rueda se frena. Habéis visto, he metido primera, he acelerado bastante, he cogido el embrague y automáticamente se ha frenado. Así que, venga, quitamos esto y vamos a ver si es la pinza de freno. Vale, cogemos carraca grande. Voy a echarle primero un poco de tres en uno porque... Vamos a dejar que actúe un poco, el afloja todo, del barato, marca Mercadona mismo. Y ahora le pegamos el apretón. El mismo tornillo tiene ahí una orejeta que agarra ese cable, que es el reenvío del cuenta kilómetros. Vale, pues ya estarían los dos tornillos fuera. Y ahora vamos a ver si esto sale. La llanta estorba y no creo que haya que quitar la rueda para sacar la pinza. Pero vamos, viniendo de los alemanes esto... No me extraña nada. Vale, ya lo he quitado. El truco es levantarla, ponerla... Digamos que estaba de atrás un poco levantada y tocaba aquí. Entonces hay que levantar de alante, ponerla las dos al mismo nivel y ya sale, sale para fuera. Vale, ya la tengo fuera. Ahora la cosa es... ¿Qué hago con ella? Voy a ponerle aquí un destornillador o algo y hacemos la prueba. Pero bueno, mira, viendo así a bote pronto, veo que está como frenada. Así, dándole con la mano, ya me doy cuenta que parece que no tiene nada que ver con la pastilla de freno. Puede ser el desarrollo que tiene esta moto, que a lo mejor tiene un grupo trasero de más rutero, un desarrollo más largo, con menos salida y más desahogo. Y puede ser que por eso se note que está como frenado, que está como duro. Si alguien lo sabe, si me lo puede poner en comentarios, pues se lo agradezco. Estoy viendo la forma de cómo poner la pinza de freno suspendida para hacer una pequeña prueba. Bueno, he conseguido agarrar la pinza aquí con este trapo y aquí le he puesto este tope y ya no roza. Vale, voy a probarlo a ver si le sigue frenando. Parece que se frena igual. Puede ser el grupo trasero este es distinto. Es como un grupo a lo mejor de K100 y la moto no tiene tanta potencia para moverlo o no lo sé. De todas formas, voy a mirar ahora el nivel de la caja del grupo trasero. Voy a mirar también el nivel de la caja de cambio, que no lo he mirado. Y voy a montar esto de nuevo. Venga, lo típico. Estos tornillos los ponen apretados como si no lo fueran a quitar nunca más. Así que vamos a hacer este invento, que lo suelo hacer yo con esta caja de herramientas. Voy a traer la cubeta por si acaso sale algo. Ahí lo tenemos, vamos a ver cómo está el nivel. Y esto es apretar un pelín nada más. Tampoco hace falta mucho. Estas motos vibran muy poco, no hace falta apretar tanto. Venga, vamos a revisar también el líquido de la caja de cambios, de la valvulina. Cojo la llave Allen original Heiko de BMW. Cojo la llave Allen original Heiko de BMW. Y aflojamos. Para comprobar el nivel de la valvulina hace falta una herramienta específica que trae la caja de herramienta de herramientas de la K-75. Voy a por ella y la metemos. Es esta herramienta. Tiene aquí una marca, aquí abajo. Y tiene que llegar el aceite a esa marca. La metemos ahí. Joder. Está bien, 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 bien pasada. Está muy por encima, madre mía. Joder. Muy, 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 muy por encima, ¿eh? Eso está muy mal así porque puede... Eso te revienta el retén del primario, de la caja de cambio. Y empiezan después las fugas por aquí, por el agujero que hay abajo. Así que eso muy, muy, muy mal. Deberíamos de quitarle un poco. Voy a quitarle, sí. Voy a quitarle porque eso a la larga trae problemas. Pues nada, nos tenemos que ir aquí abajo. Vale, el tornillo que hay que quitar para que salga el aceite de la caja de cambio es este. Vale, vamos a quitarlo y vamos a sacar un poco de valvulina. O si al sacar sale demasiado, tengo ahí un bote de valvulina. SAE 80-90. Incluso se la podría tirar entera y echarle nueva. Creo que aquí hay suficiente. Pero bueno, vamos a probar mejor a tirar un poquito. Ponerlo a nivel. Y de momento así. Porque estas valvulinas duran muchísimo. No hace falta cambiarlo tanto. Ya se cambiará cuando la ande un poquillo. Vale. Venga. Pues vamos a ello. Quito el tornillo. Sacamos un poco de líquido. Y al lío. Vale. Para quitar ese tornillo, vaso de 19. Metemos el vaso. Y ahora vamos a aflojar un poquito sin sacar el tornillo del todo para ir sacando poco a poco. A ver si puedo. Me pondré todo pringado. Pero la idea es que el tornillo no se caiga. Vale. Ya está saliendo un poquillo. Vale. Vamos a dejar que salga un poco más. Vamos a poner. Venga pues. Metemos otra vez la amarilla. Bueno, bueno, bueno. Sigue todavía muy por encima, ¿vale? Hay que seguir vaciando. Poco a poco. Chupito a chupito. Voy, 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 voy. Que me he colado, que me he colado, que me he colado. Hostia puta. Vale. Esta vez he tirado bastante valvulina. Vamos a ver cómo está el nivel ahora. Mira, 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 perfecta, perfecta. Ahí está. Justo en la raya. Pues así se va a quedar. Tenemos el tapón. Tiene una pequeña arandela. De estas de aluminio. Apretamos el tornillo de abajo. Le damos un apretón con la llave. Ahí está. Tampoco mucho. Ahí, un poquito. Y apretamos el tornillo de llenado o tapón. O sea. Pues listo. Chavales. Con eso ya tenemos. Los niveles hechos de grupo trasero. Y el nivel de caja de cambio que estaba muy por arriba. Estaba al doble de capacidad. Eso puede hacer que rompa retenes. La rueda estaba frenada. Si alguien sabe en comentarios. Si alguien sabe si este grupo trasero hace. Parece como que la rueda está frenada. Si me lo puede poner en comentarios. Y darme esa información. Sería perfecto. De momento. Sabemos que la pastilla de freno. No está pisada. La pinza no está frenada. Y habrá que. Si no es normal en esta moto. Pues habrá que seguir mirando. Así que. Nada chavales. Si os ha servido este vídeo. Para las cosas así básicas que he hecho. Pues bienvenido sea. Darle a like. Y si queréis. Suscribiros a mi canal. Esta tarde. Nos vamos con ella de ruta. Y. Y por eso también tenía. Tenía prisa por. Por ver que estaba todo en orden. Desde que la había comprado. No la había visto los niveles. Está bien. El nivel de aceite. Está bastante bien. Está bien. Está bien. Pues nada. Venga chavales. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.